Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Hoy tenemos la tercera y última charla de esta serie de charlas que estamos aprovechando con Enzo Caraveta, que es el especialista de aplicaciones de SAOTE, en la cual fuimos viendo las distintas regiones y cómo posicionarlo. Básicamente, los secretos a tener en cuenta en el momento de posicionar al paciente y un repaso en la anatomía. Les agradecemos a todos por tomarse el tiempo para poder escucharlos. La verdad que es una oportunidad única porque nos permite aprovechar y estar cerca de ustedes y hacer un refuerzo que siempre es aprovechable y siempre nos da la oportunidad de aprender algo nuevo y de poder sacarnos dudas, que quizás en la rutina diaria no podríamos consultar. Entonces, gracias primero a SAOTE por darnos todo el apoyo educacional, Tecnoimagen como distribuidor local en Argentina, y obviamente a Enzo, que es el que se puso esta tarea en las espaldas y que es el que nos provee conocimiento y nos está ayudando a llevar adelante esta serie de webinars. Así que, sin más palabras, paso directamente a Enzo, que va a dar sesión a la región Tobillo, que es la última de las tres charlas que dimos. Enzo, cuando quieras, puedes arrancar. Gracias. Bueno, gracias Pablo. Seguimos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Me vuelvo a presentar por si hay alguien que no estuvo en las dos anteriores. Yo soy Enzo Carabetas, el especialista clínico de aplicaciones en resonancia magnética para SAOTE en Latinoamérica. En las charlas anteriores vimos un poquito algunos tips y algunos secretos para lograr mejores imágenes en nuestros estudios. Hoy nos toca el tobillo. Así que, como hicimos en las charlas previas, vamos a hacer un breve repaso de las bobinas, de la anatomía, y después vamos ya a meternos de lleno en la parte técnica y en la parte práctica. Bueno, como venimos hablando hace dos lunes ya, mejor posición, mejor imagen, es como un lema que descubrí, que me propuse hace bastantes años ya, cuando empecé a tratar de cambiar un poco el día a día laboral y hacerlo que no sea tan monótono y que sea siempre lo mismo. Y me acompaña hasta hoy. Como siempre decimos, el conjunto de todas estas cosas es lo que nos lleva a obtener la mejor calidad de imagen y el mejor resultado para el paciente. No siempre la mejor calidad de imagen es el mejor resultado. Muchas veces imágenes que no tienen tanta calidad son más diagnósticas que las imágenes más lindas y acá es donde entramos nosotros y entra el ojo del radiólogo para lograr un buen resultado. No voy a leer este slide, pero es lo mismo que venimos hablando hasta ahora. Tener en cuenta la bobina como una estructura tridimensional es lo que nos va a permitir a todos lograr el mejor posicionamiento y poder lograr la mejor imagen posible. Algo que me parece muy importante, ya como dijimos en la rodilla, lograr esa flexión de 10 o 15 grados de la tibia sobre el fémur a la hora de posicionar la rodilla. Lo más importante a la hora de hacer un estudio de tobillo es lograr un ángulo de 90 grados en la articulación del tobillo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver ahora las estructuras ligamentarias que conforman la articulación del tobillo tienen diferentes angulaciones entre sí, todas están en diferentes angulaciones y si nosotros tenemos el tobillo en una angulación diferente a 90 grados vamos a perder parámetros anatómicos y vamos a hacer que esas estructuras ligamentarias adopten otras posiciones lo cual va a dificultar muchísimo el diagnóstico para el radiólogo. En nuestros equipos que son dedicados la bobina que es rígida no nos permite jugar mucho con la flexión tanto de la pierna como de la rodilla o como de la cadera para poder acomodar el tobillo. Por lo tanto el tamaño del pie va a ser clave a la hora de posicionar al tobillo dentro de la bobina y una vez que que lo tengamos adentro será el tamaño del pie el que nos permita jugar ya sea con la flexión de la rodilla con la flexión de la cadera o con la flexión del pie en sí mismo. Ahora lo vamos a ver muy bien. Esta es la bobina del equipo OSCAN en los tres planos y esta es la bobina del equipo ESCAN o del G-SCAN en los tres planos. Como dijimos antes pensar la bobina en 3D a la hora de de posicionar tenemos que tener esto muy en claro ya sea con nuestros equipos o cualquier otro equipo es que tenemos que pensar a la articulación en tres dimensiones y a la bobina en tres dimensiones. Acá parece que estuviera un poco desfasada la cruz pero en realidad la bobina tiene esta dirección lo que lo que la hace un poco asimétrica es la forma. Pero muchas veces olvidamos quizás este plano el que estoy señalando acá este plano es olvidado a la hora del posicionamiento y lo vemos mucho 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 luego en la obtención de las imágenes. Vamos a hacer un breve repaso anatómico con los gráficos que me me prestó el doctor Alejandro Rolón un poco las estructuras anatómicas del tobillo lo que tenemos que tener en cuenta las estructuras más importantes son estas el ligamento peroneo-astragalino anterior que es como la estrella en los esguinces del tobillo que tiene dos fascículos el superior y el inferior este es el peroneo-astragalino anterior el peroneo-calcaño miren la dirección que adopta el ligamento peroneo-calcaño y miren la dirección que tiene el peroneo-astragalino anterior entonces teniendo esto en la cabeza imagínense a la hora de programar una secuencia si encima tenemos el pie en un grado de flexión por eso es que tenemos que arrancar desde los 90 grados para asegurarnos de que los ligamentos queden todos en esta posición y el peroneo-astragalino anterior que acá se me quedó afuera del dibujo pero tendría esta ubicación y luego los tendones los tendones peroneos que van por el discurren por el espacio retromal el al externo el extensor común de los dedos y el tibial anterior vamos a la cara medial el ligamento del torio que es el ligamento más importante de la cara medial que tiene dos componentes el superficial y el profundo estos ligamentos se ven muy muy bien en los cortes coronales y es muy importante recordar la anatomía a la hora a la hora de programar los cortes coronales y ahora lo vamos a ver porque es un ligamento muy importante en el tobillo la articulación del tobillo y los tendones el tibial anterior el flexor propio del halux y el flexor común de los dedos el tendón de Aquiles un poco más atrás acá me quiero detener muchas veces cuando vamos a hacer alguna aplicación y estamos preparando las secuencias de tobillo me piden que incluyamos al tendón de Aquiles en los cortes coronales es decir que tengamos un paquete de cortes que abarque desde acá donde estoy marcando con el cursor hasta casi la cara distal del escafoides o la articulación escafo-cubidea la realidad es que no tiene mucho sentido incluir el tendón de Aquiles en los cortes coronales si no estamos estudiando el tendón de Aquiles y tampoco tiene mucho sentido ir tan adelante en el pie yo soy de la idea de que los estudios tienen que ser dirigidos esto en nuestro grupo de trabajo lo tenemos bien en claro la dirección de los estudios sea el equipo que sea que tengamos en este caso nosotros estamos usando equipos que son equipos dedicados de músculo esquelético pero sea el equipo que tengamos los estudios tienen que ser dirigidos yo entiendo desde hace mucho tiempo que no tiene ningún sentido más allá de que la orden supongamos que tenemos un paciente que viene con una orden que dice resonancia magnética del pie diagnóstico neuroma de Morton no tendría ningún sentido hacer un estudio del pie desde la punta del halux hasta el tobillo si vamos a estudiar una estructura que quizás tiene dos o tres milímetros no tiene ningún sentido esa es una discusión eterna de los radiólogos tanto médicos técnicos y licenciados que cada uno defiende desde su punto de vista el mío ya quedó claro cuál es yo soy de la idea de hacer estudios dirigidos para eso tenemos que conocer muy bien la anatomía y tenemos que hacer un buen interrogatorio del paciente teniendo esas dos esas dos patas vamos a poder sumar la tercera que es el posicionamiento y la obtención de la imagen acá la posterior acá tenemos una vista de la sindesmosis el ligamento tibio-peronio posterior el peroneo astragalino posterior el deltoido y los tendones el tibial posterior los tendones flexores entre los que están el flexor largo de los dedos el propio del halux los tendones peronios que en el gráfico no están que irían por acá y el tendón de Aquiles que está retraído hacia la cara medial a modo de repaso agradezco nuevamente los gráficos que me prestó el doctor Alejandro Relón te recomiendo que entren a esta página que pongo acá www.musc.com.ar somos un grupo de radiólogos médicos y yo que estamos utilizando esta plataforma para para mostrar casos y tratar temas de nuestro día a día y ahí publicamos charlas que damos y congresos a los que asistimos bueno vamos a hablar del posicionamiento teniendo en cuenta todo el repaso de la anatomía que que vimos este sería un posicionamiento ideal para un estudio de tobillo el tobillo en 90 grados la tibia sin ningún tipo de rotación ni interna ni externa con respecto del astrágalo y el centro de la articulación en el centro de la bobina como vemos acá las líneas de referencia del scout en los tres planos esas líneas recuerden que aparecen solo en el scout y acá tenemos un tobillo bien bien centrado en los tres planos vamos a ver algunos errores de posicionamiento este es muy evidente fíjense donde está el centro de la bobina y donde está posicionada la anatomía en este caso está hacia adelante yo creo que este tobillo lo que tiene es una colchoneta muy grande en la parte del tendón de Aquiles entonces lleva el pie hacia adelante fíjense en el axial por donde pasa el corte axial está casi pasando por la articulación astragaloscafoidea cuando debería pasar por la tibia astragalina entonces tenemos esta imagen en el axial y esta imagen en el coronal otro error de posicionamiento si bien acá está mucho más cerca de la tibia astragalina está pasando muy por detrás del centro del tobillo entonces tenemos esta imagen en el coronal ¿qué pasa con esto? ¿la imagen va a salir igual? sí, va a salir igual pero a la hora de programar no tenemos parámetros anatómicos para poder posicionar bien los cortes entonces vamos a programar semias ciegas es independiente de la experiencia que tengamos yo si me siento y tengo este scout yo puedo programar sin tener un buen coronal una buena imagen de la tibia y del peroné de la mortaje de la tibia astragalina pero no es lo ideal lo ideal es tener un buen scout para poder hacer una buena programación otro error de posicionamiento acá si bien está casi centrado en el plano axial el centro está colocado muy debajo de la tibia astragalina y no tenemos una buena imagen en el plano axial en donde se vean los dos maleolos entonces tenemos que lograr que en el en el scout axial perdón se vean los dos maleolos el maleolo medial o tibial y el maleolo peroneo otro error de posicionamiento demasiado grosero esta extensión casi en pie de equino del tobillo nos genera una imagen falsa digamos de los ligamentos si este paciente tuviera algún tipo de lesión en alguno de los ligamentos del tobillo sería mucho mucho más difícil de demostrar o demostrar a todo eso le sumamos que está lejos del centro de la bobina esto quizás colocando el tobillo a 90 grados hubiera cambiado muchísimo además de que le falta la flexión de 90 grados fíjense como la tibia está hacia atrás del centro no está perpendicular a la bobina entonces esto quiere decir que aquí habría que haber hecho dos cosas primero lograr que el pie quede en flexión a 90 grados y segundo elevar un poco la rodilla para que la tibia quede perpendicular al eje bueno vamos a empezar a hablar un poquito de la forma de programar los cortes axiales en este caso son los primeros y aquí primero veamos cómo está bien el posicionamiento aquí traje los los ligamentos del tobillo para que vean las direcciones que que adoptan todos los ligamentos del tobillo en este caso de la cara externa y a mí me gusta programar los cortes axiales con un grado de angulación hacia adelante y hacia abajo respecto del pie para lograr obtener una buena imagen de las fibras del ligamento peroneo astragalino anterior en toda su extensión con un poco de angulación como se ve acá lo vamos a lograr ver bien este ligamento sus dos fascículos tanto el superior como el inferior y los otros ligamentos fíjense como el peroneo calcaño queda bien perpendicular a los cortes entonces lo vamos a ver una imagen en cada corte y lo vamos a ver bien bien en axial y no tanto en oblijuo si este paquete de cortes estuviera en forma perpendicular estricta a la articulación nosotros el ligamento peroneo calcaño lo veríamos en cortes oblijuos entonces no sería una imagen ideal para llegar a hacer un diagnóstico entonces fundamental un poco de angulación hacia abajo y hacia adelante buscando ser paralelos quizás a la articulación astragal o escafoidea vamos a ver algunas imágenes acá está el ligamento peroneo astragalino anterior fíjense como se ve en un corte todo completo en un corte todo completo esto es lo que tenemos que lograr en los cortes axiales algunos errores de programación en los cortes axiales aquí en esta imagen en el estir la tibia está un poco rotada hacia atrás es decir que el tobillo no está a 90 grados entonces esta angulación no alcanza para mostrar el ligamento peroneo astragalino anterior que si bien parece roto en esta imagen con esta sola imagen no lo podemos decir yo creo que sí pero esta falta de elevación quizás de la rodilla o de flexión de la rodilla hace que el tobillo no esté a 90 grados entonces esta angulación es poca para esta posición del tobillo en esta imagen si bien el tobillo está a 90 grados la angulación del paquete de cortes es perpendicular a la tibia perpendicular a la articulación y lo que dijimos antes el ligamento peroneo astragalino anterior tiene una angulación que va hacia abajo hacia el pie entonces aquí en este corte donde deberíamos verlo no lo vemos y esto es un error de posicionamiento en el paquete de cortes en la programación vamos con los planos agitales quizás es más fácil de programar pero tenemos que tener en cuenta algunas cositas gracias a un correcto posicionamiento del tobillo en la bobina tenemos en el scout el maliolo tibial y el maliolo peronio lo que a mí me gusta hacer o qué parámetro me gusta seguir a mí es trazar una línea que una la cara posterior de ambos maliolos una línea imaginaria que una es la cara posterior de ambos maliolos y el paquete de cortes agital colocarlo perpendicular a esa línea imaginaria sin dejar nada afuera ya sea en la cara medial como en la cara lateral es decir de piel a piel esa es la cantidad de cortes a veces serán 12 a veces serán 14 a veces serán 16 dependiendo de la anatomía depende el tamaño del paciente entonces no hay un número un número determinado de cortes pero depende del tamaño del paciente y de la anatomía que estamos estudiando en el plano coronal lo ponemos perpendicular a la articulación del tobillo aquí los cortes son simulados pero es necesario que lleguen hasta abajo que se vea la piel que se vea la fase a plantar en los cortes agitales no debemos cortar la fase a plantar vamos a algunos ejemplos puse tres imágenes puse las imágenes bien laterales las imágenes centrales y las imágenes mediales para que vean qué imagen no debemos dejar afuera en la programación de los cortes agitales acá tenemos imágenes de la cara lateral donde vemos ambos tendones peronios discurriendo por el espacio retromaleolar en STIR y en T1 que son dos secuencias que usamos habitualmente en el protocolo de tobillo y esto es lo que tenemos que ver esto nos puede quedar afuera y lo tenemos que ver de esta manera si nosotros voy a volver a la diapositiva anterior si nosotros no tomamos esta angulación a la hora de programar y programamos por ejemplo en este sentido en este sentido siguiendo la dirección que seguiríamos habitualmente en cualquier articulación vamos a ver el peroné en un corte obligo los peronios en un corte obligo porque la articulación no está perpendicular al piso está con una angulación en hora digamos 11 entonces necesitamos respetar esa angulación para tener una buena imagen del peroné y de los tendones peronios en el borde externo vamos a un corte bien medial necesitamos ver la articulación tibio-astragalina en toda su extensión desde la cara desde la tibio-astragalina anterior hasta la tibio-astragalina posterior en un mismo corte en un mismo corte pasa que si de nuevo nosotros programamos el tobillo como si se encontrara en hora 12 la articulación perpendicular a la hora 12 vamos a obtener en un corte una porción de la tibio-astragalina ya sea la anterior o la posterior y en el otro la otra parte entonces nosotros necesitamos en los cortes mediales que la tibio-astragalina esté completa que se vea el tendón de Aquiles completo con la inserción y que se vea la fase a plantar completa con la inserción esto es una buena imagen una buena programación de los cortes agitales en un estudio de tobillo vamos a la cara medial en la cara medial necesitamos ver el maleolo tibial completo y el tendón del tibial posterior y el flexor propio del halux pasando uno por detrás del otro y yendo uno a insertarse en el escafoides y en el otro discurriendo por debajo del cuboides hasta llegar a la base del halux estas tres imágenes las voy a volver a poner cara externa corte medial y cara medial o cara interna esto es lo que necesitamos ver en los cortes agitales de tobillo así debe estar programado los cortes agitales de tobillo para tener una buena imagen errores de programación cuáles son las claves el plano axial como dijimos antes una línea imaginaria que una los dos maleolos y programamos perpendicular a esto y la corrección en el plano coronal la corrección en el plano coronal vamos a ver algunas imágenes aquí le faltó un poco de angulación si bien es mínima le faltó un poco de angulación y aquí como ven se ve la tibia astragalina pero se ve la posterior completa la anterior está medio oblicua no está bien posicionado este tobillo no está a 90 grados no está bien centrado fíjense como la parte muscular y la parte de la piel están como en ángulo hacia atrás como en hora 5 y eso hace que la programación no sea la correcta vamos a los coronales que son muy muy importantes a la hora de ver todo el aparato ligamentario sobre todo el ligamento del toide del toide perdón para programar los coronales debemos tener en cuenta primero un buen posicionamiento en el plano axial y segundo hacemos la misma línea que hacíamos antes una línea imaginaria que una a los maleolos y paralela a esa línea ubicamos nuestro paquete de cortes necesitamos que sea el paquete de cortes paralelo a una línea entre ambos maleolos ¿por qué? porque nosotros necesitamos ver el maleolo tibial el ángulo tibio astragalino y el maleolo peronio en la misma imagen en el mismo corte necesitamos ver la mortaja tibio peronia en el mismo corte si nosotros no respetamos esta angulación uniendo los dos maleolos vamos a ver lo que pasa acá en este scout esto es un scout pero sirve que se ve el maleolo tibial el ángulo tibio astragalino pero el peronero no aparece todavía esto es un scout repito pero necesitamos que el peronero en el coronal aparezca acá en este corte que es el corte más medial coronales acá tenemos coronales bien programados una línea que une ambos maleolos con esta angulación y fíjense cómo se ven todos los ligamentos del tobillo el del tode es tanto superficial como profundo y los ligamentos de la cara externa el peroneo astragalino el peroneo calcaño y los tendones peronios discurriendo por ahí lo mismo acá en esta imagen bien programados los coronales uniendo ambos maleolos y vemos la mortaja tibio peronia tibio astragalina el ángulo tibio astragalino maleolo tibial y el maleolo peronio todo en la misma imagen todo en el mismo corte algunos errores fíjense acá y no se respeta esa línea imaginaria que une ambos maleolos y la imagen que tenemos es media oblicua y los ligamentos del borde externo no aparecen en esta imagen como aparecían en esta fíjense un corte todos los ligamentos tanto internos como externos un corte solo parte de los ligamentos internos otro error acá le faltó un poco de angulación hacia el lado del peroné le faltó un poquito bajar de este lado fíjense ligamentos internos pero los ligamentos del lado externo no aparecen bueno habiendo visto esto vamos a ver algunos estudios especiales las imágenes son un poco viejas pero esta es una técnica quirúrgica que estamos viendo bastante que es ante la ruptura del tendón de Aquiles utilizan el flexor propio del halux dejan el tendón de Aquiles sin reparar que se vaya cicatrizando por segunda y utilizan el extensor propio el flexor propio del halux con un tornillo aquí y nosotros necesitamos en un solo corte en un solo corte ubicar a ese tendón y que se vea el tornillo entonces en un solo corte para esto tenemos que usar el plano axial y el plano coronal porque muchas veces en el plano coronal no lo vemos bajando recto hacia hacia el calcaño a veces se pone obligo a veces no está tan tenso porque es bastante reciente la cirugía entonces necesitamos usar el plano axial el plano coronal para lograr esta imagen esto es lo que quiere ver el traumatólogo un solo corte que le muestre todo el tendón y el tornillo para demostrar que el injerto va bien otro estudio especial que nos piden muchas veces es los tendones peronios si recordamos la anatomía no vamos a volver al primer slide pero los tendones peronios discurren por el espacio retromaleolar peronio aquí están en la misma orientación que el peroné son paralelos al peroné pero una vez que pasan por debajo del peroné se hacen oblicuos para ir hacia las inserciones entonces si sospechamos o si el médico sospecha o si el paciente nos hace sospechar una ruptura una luxación de los tendones peronios debemos estudiarlos de esta forma debemos hacer unos buenos cortes agitales en donde se nos permita ver el tendón completo pasando por el detrás del maleolo y bajando hacia el pie y sobre este corte sagital hacer unos cortes axiales que vayan perpendiculares a los tendones peronios olvidándonos del tobillo de la articulación de la parte legamentaria o de la parte muscular o de la parte ósea nos tenemos que enfocar en los tendones peronios los tenemos que cortar perpendicularmente en estir o en t2 si tuviéramos una ruptura longitudinal de alguno de estos tendones necesitamos ver el tendón bien redondo bien redondo como acá en esta imagen y si tuviera una ruptura longitudinal la veríamos bien en el medio si nosotros cortamos un axial común o como el que estamos haciendo para el tobillo lo que vamos a obtener son imágenes oblicuas de este tendón peronio oblicuas alargadas como si fuera un elipse y eso nos puede dar falsas imágenes de ruptura o no nos puede mostrar bien alguna ruptura por eso que si vamos a estudiar los tendones peronios recordemos cortarlos perpendicularmente ven ahí están los tendones peronios bien bien con su forma característica y así lo debemos mostrar no quiere decir que todo el estudio tiene que estar dirigido acá pero una o dos secuencias debemos dedicarle a mostrarle al radiólogo y al traumatólogo los tendones peronios solos solamente los tendones peronios acá tenemos otras imágenes que hizo Rafa ahí uno de nuestros técnicos y bien perpendicular al tendón peronio y acá tenemos lo que les decía antes los dos tendones bien diferenciados y bien respetando la imagen anatómica si hubiera alguna ruptura alguna luxación lo veríamos perfecto otro estudio bastante habitual sobre todo en los que atendemos muchos deportistas es la lesión de la sindesmosis tibio peronia para poder estudiar bien la sindesmosis tenemos que tener bien en la cabeza la anatomía de la sindesmosis la sindesmosis está compuesta por una membrana interósea entre la tibia y el peroné y un complejo ligamentario que son el ligamento interóseo tibio peronio anterior y tibio peronio posterior con toda esta información nosotros tenemos que pensar nuestro estudio muchas veces muchas veces tener fob reducido y pensar solo en la articulación del tobillo nos hace dejar afuera la articulación tibio peronia o nos hace no darle tanta importancia la sindesmosis nos hace que no le demos importancia entonces cuando sospechamos alguna lesión en la sindesmosis cuando la orden nos 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 sugiere alguna lesión en la sindesmosis o cuando el mecanismo de producción de la lesión que le sacamos al paciente en el interrogatorio nos hace pensar que podemos tener una lesión en la sindesmosis necesitamos que el fob sea un poco más grande para poder ver un poco más allá más hacia proximal en la articulación tibio peronia o dedicar una o dos secuencias al estudio de esta de este componente de la articulación el mejor plano es el plano axial y el plano coronal fíjense acá se ve la membrana y el ligamento tibio peronio posterior y el tibio peronio anterior y la membrana interósea acá se lo grafiqué para que reforzar un poco esto es común en jugadores de fútbol por ejemplo cuando queda el pie atrapado en hiperextensión y fuerzan la articulación y como les dije antes va a depender mucho del interrogatorio de la orden médica o de lo que nos cuente el paciente acá tenemos algunas imágenes en un estudio de la cinemosin fíjense como el FOB va mucho más allá que para un estudio de articulación de tobillo normal un estudio estándar de tobillo con el FOB hasta acá estaríamos bien sin embargo acá el FOB va un poquito más arriba y fíjense por donde pasa el corte en el plano axial y la angulación que tiene el corte coronal y fíjense como se ve la membrana el ligamento tibioperonio anterior y el ligamento tibioperonio posterior ¿si? clave a la hora del estudio del tobillo que tengamos en cuenta esta sin lesmosis esta articulación y que no la dejemos de lado en muchas lesiones en muchas muchos estudios y muchas teorías sobre cómo debe estudiarse la sin lesmosis que con radiografías con rayos X con tomografía con resonancia nosotros somos capaces de mostrar la sin lesmosis tibioperonia solo tenemos que entender cómo y ponerlo en práctica me gustaría ya que es la última charla de esta de este grupo de tres charlas de esta serie de tres charlas mostrarles un poquito ya que tuve varias preguntas en la semana en qué consiste la técnica de reducción del artefacto metálico son unos slides un poco técnicos acerca de la física lo voy a hacer lo más didáctico posible están en inglés pero yo los voy a ir explicando es muy sencillo de entender así les doy un pantallazo de cómo funciona la técnica de reducción del artefacto metálico la técnica en nuestros equipos se llama XMAR MAR significa Metal Artefact Reduction y la X es porque es una evolución de la técnica MAR que es el primer desarrollo la primera evolución de esta técnica de SAOTE vamos a ver un poco de qué va y cuál es el principio físico todos sabemos que cuando nosotros ingresamos algún metal a un campo magnético el metal produce una distorsión de este campo magnético porque ese metal precesa los átomos precesan en una frecuencia diferente a las del agua del músculo o de lo que sea por eso se produce esa deformación en la imagen que tenemos en resonancia bueno estos estudios que se pueden leer acerca del artefacto magnético y de la evolución del desarrollo de esta secuencia XMAR vamos a tratar de explicar cómo funciona la secuencia de reducción de artefacto metálico imaginémonos tres protones tres spins ubicados en el espacio en la misma posición imaginémonos que del medio es un metal entonces el ser metal va a estar precesando en una frecuencia del árbol diferente a las del agua por ejemplo las del músculo las del hueso o las de un tendón que esté por ahí esa frecuencia diferente lo va a hacer que se corra de la fase no va a estar más alineado con los otros aún perteneciendo al mismo tipo de tejido y se va a salir de fase entonces cuando nosotros hagamos nuestra lectura el punto o la información que va a captar la bobina va a estar fuera de fase y por eso vamos a tener esa deformación en la imagen que tenemos en una imagen de un paciente con un material de estiosíntesis ¿qué hacemos con la técnica EXMAR? lo que hacemos es modificar el gradiente de lectura entonces si bien estos protones van a estar precesando en la misma frecuencia en el mismo espacio al modificar el gradiente de lectura ponerlo en ángulo oblicuo si ustedes toman su pantalla y la giran van a ver que es lo mismo que estábamos viendo antes es lo mismo que estábamos viendo acá entonces provocando esa rotación del gradiente vamos a obtener una imagen menos deformada ya que vamos a hacer que este protón que precisaba en una frecuencia diferente se ubique en el espacio casi casi en la misma línea que los otros dos ¿qué pasa? este gráfico muestra un voxel normal de una lectura normal de un tejido normal este muestra una lectura de una imagen con la secuencia de reducción de artefacto metálico pero con el gradiente o la fase de lectura rotada entonces lo que vamos a obtener es la mitad de la información ¿ven? la mitad de la información por eso que si bien vamos a tener una reducción de la deformación de la imagen lo vamos a hacer a expensas de una pérdida de la calidad de la señal pero si logramos mostrar una mejor imagen y que esa imagen llegue a ser diagnóstica vale la pena la pérdida de calidad de imagen porque podemos llegar a diagnosticar en pacientes que de otro modo deberíamos finalizar el estudio sin poder llegar a un diagnóstico seguro fíjense acá un ejemplo estas son imágenes de nuestro equipo instalado en Ecuador que obtuve yo el año pasado esta es la secuencia STIR estándar la secuencia STIR normal en un paciente este era el técnico que tenía una placa en el tobillo fíjense todo artefacto todo artefacto y esta con el exmar fíjense como cambia la imagen como se ve alrededor de cada tornillo y se llega a ver la placa que tiene el paciente colocada por supuesto la calidad de la imagen es mucho menor si se fijan los bordes por ejemplo de estos vasos o del tendón es muy distinta pero nos permite ver alrededor de los tornillos si hubiera edema si hubiera edema óseos o si hubiera algún otro tipo de problema fíjense acá imágenes del mismo paciente sin la secuencia exmar o sea la secuencia original T2 fíjense esta deformación y acá con la secuencia exmar fíjense como solo se ven los tornillos y la anatomía se ve perfecta lo mismo acá sin la secuencia exmar con la secuencia exmar miren como acá no se ve nada nada del peroné y acá se puede llegar a ver el peroné en resumen y para ir terminando la secuencia exmar es muy buena a la hora de estudiar pacientes con elementos de osteosíntesis teniendo en cuenta que perdemos calidad de imagen fíjense que la calidad de CT2 no es la misma que este perdemos calidad de imagen porque tenemos que hacer ese ese movimiento de la fase de lectura ese movimiento oleradiente para lograr reducir esa deformación en la imagen pero si ponemos en la balanza la pérdida de la calidad de imagen con la posibilidad de evaluar estructuras que de otra manera no podríamos evaluar vale la pena intentarlo y por último como en las otras dos charlas les muestro estudios en movimiento imágenes dinámicas del tobillo vamos de nuevo son cortitos los videos sagital en coronal y esta última que voy a poner ahora si se fijan bien tiene una diferencia y es que le voy a poner de nuevo la primera fíjense aquí es el pie el que se mueve con respecto a la tibia esto es flexo extensión del pie y aquí es la tibia la que se mueve con respecto al pie ¿cómo logramos esto? esta imagen esta última está hecha con el equipo GESCAN que es el equipo que bascula que nos permite realizar estudios con carga entonces aquí el paciente está parado y está flexionando la rodilla hacia adelante fíjense que el pie está quieto y solo movemos la tibia con respecto al pie esto es solo posible con el GESCAN que es el equipo que permite realizar estudios con carga nada lo mismo que antes una secuencia muy rápida muy fácil de realizar solo requiere un poco de práctica nada más para terminar quiero agradecer a Tecnoimagen por todo el apoyo técnico y logístico gracias Eugenia la verdad que un fenómeno gracias Pablo al grupo MUSC por el apoyo con las imágenes y y a la a la en cuanto a las explicaciones y a los conceptos a Federico Weiss de Saote aquí como siempre está mi mail tiene una coma puesta pero es un punto enzo.carabesta arroba de Saote punto com gracias a todos por participar aquí está la página de Saote por si quieren consultar algo sobre los equipos están los datos técnicos de todos los equipos gracias por por participar por conectarse por sumarse vamos a tratar de seguir haciendo más charlas de este tipo y ahora vamos a voy a ver las preguntas y y voy a contestar las preguntas voy a dejar de compartir la pantalla y voy a ver las preguntas acá en el chat Daniel Velasco hola Daniel desde Ecuador quisiera saber qué secuencias usamos en tobillo bueno en tobillo acá el protocolo que usamos es tres estir y un sagital T1 agregamos un axial T2 que que tiene mucha mucha información anatómica sobre todo y después depende 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 la patología que estemos estudiando Daniel ya lo hablamos varias veces pero llegamos a estudiar los tendones peronios le agregamos un axial angulado ahí a los tendones como les mostré si vamos a estudiar la sindesmosis hacemos un estir coronal bien dirigido ahí arriba o un estir axial un poco más alto depende depende de lo que estemos estudiando pero el protocolo básico son tres estir y un T1 sagital Ezequiel Lasiar podrías repetir la secuencia de movimiento que me quedó sin señal escribime por mail Ezequiel que te la mando por ahí a ver si hay alguna pregunta más por acá acá no vamos a ir al otro chat Marcelo deluca no tengo antena dedicada solo la bobina de rodillas y el tobillo me queda muy extendido a lo sumo podría usar una antena bueno usar la antena multipropósito si no sé cómo es la antena multipropósito pero trata de poner el tobillo con las bolsas de arena con las colchonetas o con alguna banda que tengas en 90 grados y después meterlo en la antena y en la bobina de tobillo no sé qué equipo es pero se puede poner a 90 grados solo hay que usar el ingenio las colchonetas y las bobinas bueno Marcelo ya te contesté el steer es correcto comenzar siempre con un steer yo comienzo por el steer sagital siempre pero bueno eso va de acuerdo a cada uno Silvana Silvana Carter la secuencia XMAR se puede hacer en un resonador abierto la realidad es que esta secuencia es de Saote de nuestros equipos no sé los otros equipos qué secuencia usan o si se puede hacer nosotros en nuestro equipo de Saote se llama XMAR está patentada así Juan Ranali que espesor de corte y gap usan habitualmente y espesor de corte 3,5 a 0,3 siempre el gap es el 10% del espesor de corte y FOG 150 160 170 depende el pie depende el tobillo Juan diagnóstica es la imagen Juan Manuel López hola Juan Manuel Juan diagnóstica es la imagen con la secuencia de supresión metálica la realidad es que cuando hacemos esa secuencia de supresión metálica es porque queremos tratar de mostrar qué hay abajo de ese artefacto muchas veces se usa para ver edema alrededor de un tornillo por ejemplo en la rodilla con una plástica de cruzado se usa para buscar edema alrededor del tornillo porque eso sería indicativo o indicaría que este tornillo se está moviendo y si logramos mostrar el edema alrededor del tornillo ya es diagnóstica si tenemos un menisco operado y nos produce artefacto y el paciente está con dolor y el médico sospecha que ese menisco se volvió a romper y nosotros logramos sacar ese artefacto y mostrar ese menisco ya es diagnóstica no buscamos imágenes lindas buscamos ver qué hay detrás de ese artefacto muchas veces y yo recuerdo en mis comienzos hace muchos años cuando teníamos un paciente operado y en el scout ya se veía esa mancha ese manchón yo recuerdo que técnicos suspendían el estudio esto no se puede hacer y se suspendía y yo con el tiempo fui aprendiendo y gracias al apoyo y a la presión constante del doctor Relón fui aprendiendo que siempre hay que intentar y después fui entendiendo físicamente que el scout es muy sensible al metal muchas veces es mucho más sensible que un T1 o que un steer entonces yo siempre le digo a los técnicos que no se desanimen al ver el scout y al ver el manchón o el artefacto provocado en el scout y que sigan intentando que le hagan un steer un T1 un T2 lo que sea para ver qué secuencia nos muestra más y hacer el estudio completo y decirle al paciente mire le hicimos el estudio pasa esto lo va a ver el médico y cualquier cosa lo llamamos si tiene que venir si se puede informar o no pasa mucho en las cervicales o en los cerebros con los brackets que uno ve la imagen de los brackets y ya suspende el estudio ahí o se tiende a suspender porque el artefacto de los brackets invade el cerebro y muchas veces el T2 no da tanto artefacto como para llegar al cerebro lo que en el scout era un artefacto que invadía el cerebro que invadía la columna cervical ya en el sagital T2 no se ve entonces yo digo siempre que tenemos que intentar y tenemos que probar no suspendamos un estudio por el scout seguimos saludos Rafa María Laura María Laura Pérez hace poquito empecé a usar el equipo dedicado quería saber para qué sirve la secuencia XBON la secuencia XBON es una secuencia de cuatro ecos en la misma secuencia es similar a un Dixon en un equipo de uno y medio y tiene cuatro ecos supresión grasa supresión de agua fuera de fase y una secuencia de gradiente sirve mucho para ver cartílagos por ejemplo sirve mucho para ver estructuras ligamentarias pequeñas como en la muñeca o en los dedos la contra que tiene esta secuencia que no le gusta mucho a los radiólogos es que tiene cuatro ecos y a la hora de pasarla al PAX no se puede seleccionar solo un eco hay que pasarla a los cuatro entonces a ellos le suman muchas imágenes y quizás tiempo a la hora de hacer el informe pero está muy buena para ver cartílago en la muñeca fibrocartílago triangular cartílago en la rodilla probala vas a ver que está buena dura cuatro minutos tres minutos depende de la versión de software y tiene mucha información es linda escribime por mail si querés y la vamos trabajando María Laura María Laura Pérez de nuevo en el equipo instalaron la jaula y cerca de una avenida es posible lo instalaron escribime por mail María Laura y te comento a ver acá Fernando ¿qué opinás de poner sueros de fisio en contacto con el tobillo para tener más señal? no sé desconozco no sé cuál sería el principio el principio físico en el cual nos podríamos basar para eso escribime y si querés lo charlamos gracias Fernando Pedro la secuencia XMAR te da varias cosas no la secuencia XMAR es T2 XMAR STIR XMAR o densidad protónica XMAR no tiene varias es una secuencia con una modificación del tiempo de eco y algunos parámetros que provoca eso Emilio López claro los localizadores son gradientes exactamente Emilio esa es la explicación bueno a ver si tengo alguna pregunta más acá a ver si le damos a todos le podemos contestar las charlas están disponibles en el canal YouTube sí youtube.com barra Tecnoimagen ahí están todas las charlas bueno creo que no veo más preguntas a ver acá hay algunas más cualquier cosa me escriben por mail bueno veo que no hay más preguntas nuevamente gracias a todos por conectarse gracias por por participar espero que les haya servido que nos haya servido a todos nos sirve a todos a mí me sirve mucho compartir y bueno en breve los informaremos sobre sobre nuevas charlas vamos a pensar a ver un poquito qué podemos hacer nuevo ahora y ya los vamos a estar informando no sé Fede si querés decir algo Pablo mira bueno simplemente cierre a estos tres webinarios la verdad que muchas gracias por compartir con nosotros Enzo todo tu conocimiento la capacidad y lo didáctico que fuiste para para hacerlo esperemos que no sean las últimas que haya algunas más dentro de poco agradecer a todo la presencia de Argentina y Latinoamérica porque la verdad que seguimos teniendo muchísimos participantes con lo que creo que es una actividad muy bien recibida y bueno siempre como siempre mantenernos a disposición para cualquier tipo de consulta espero que nos veamos pronto espero que se pase pronto toda esta pandemia pero de cualquier manera que hay instalada y me parece que va a ser muy buena esta forma de discusión para estar en contacto con todos nuestros usuarios así que nuevamente muchísimas gracias perdón acá hay una pregunta más de Sofía Fontanini de cuánto espesor y espaciado hacemos los axiales para estudiar los tendones peronios yo diría que si vamos a hacer un paquete específico para estudiar los tendones peronios yo creo que con 12 cortes estamos bien con 3 de espesor y con 0,3 de gap si podemos usar 0 de gap mejor pero creo que eso sería como si estuviéramos haciendo cortes finos del ligamento cruzado anterior digo creo que sería sería eso lo ideal ahí estamos una última pregunta que había quedado colgada nada más bueno gracias a todos gracias por por conectarse y seguimos en contacto gracias Euge gracias Pablo muchas gracias a todos gracias